Goyo te presenta el resumen del segundo tiempo Bueno, no solo ganar en casa, hay que reconocerle ese mérito al Deportivo Zapresa, Fortaleza Sino que también venir al campo de la visita, anotarle primero Comprometerlo aún más, obligarlo a un juego directo en donde Zapresa en defensa fue bastante sólido Es cierto, en algún momento se agretó, aquí venía la posibilidad de Herediano de meterse en el partido Llevamos solo 9 minutos en el segundo tiempo Sí, aparece esta jugada, para mí esta acción es clave en el desarrollo del partido Si ya lo ponemos en el contexto general, la tapada de Dani Carvajal termina siendo fundamental para el Zapresa Herediano se había venido encima, va y recuesta de forma extraordinaria sobre el costado La pena máxima, llevaba potencia, iba bien colocada Y Carvajal termina siendo fundamental para bloquear este remate Y darle vida al Zapresa en ese momento del hilo Después vinieron los cambios en la segunda parte que no habíamos anotado De Berliscón, que aquí no puede alcanzar el servicio de Pedrosa, otro de los que llegó Y Ana Carvajal nuevamente se convierte en figura en el Deportivo Zapresa en esta serie de final La tuvo el Herediano aquí con el Pablo Salazar cuando alcanzábamos 60 minutos de partido Bueno, sí, ahí estaba precisamente el gol para el equipo del club por Herediano Decíamos que el Herediano había echado absolutamente todo al terreno de juego Incluso recordemos que el Herediano desde el inicio de la segunda parte Juega con solo un volante marcador, se gana un punta con Pedrosa Y era un Herediano ofensivo que echaba del todo o nada en el partido Y esta también termina siendo fundamental Se la come Yendry Ruiz, el goleador del Herediano a lo largo del torneo Que falló en el momento clave con esta Y así el Zapresa termina coronándose Camper Coyo te presentó el resumen del segundo tiempo